¿Cómo opera el soborno? Sí, pero se va trabajando previo en la semana. ¿Una parte se queda en el destacamento? Una parte se queda en el destacamento. Tenemos que decir que esto son informaciones que la ha dado por un policía, un policía activo dentro de la institución que aceptó hablar con nosotros bajo promesa de anonimato. Y es él quien describe cómo funciona eso, de que ellos durante la semana van a determinados lugares donde ya previamente se ha acordado que se va a dar una cantidad X de dinero y esa pasa por la patrulla que va al lugar, luego va al destacamento, va al jefe sonar y de ahí sigue hasta la jefatura de la policía. Eso explica por qué algunos actos oficiales pueden tener grandes fortunas cobrando 60 mil pesos, por ejemplo. Pero nada, tenemos que terminar. Hay mucho detalle ahí. Mariela, me decías, para que entren de forma directa a este trabajo. Sí, el especial está en la dirección patrullaletal.diariolibre.com Patrullaletal.diariolibre.com Gracias Mariela, gracias Tania y gracias por estar aquí esta mañana. Debo decirles que las felicito y que me siento como feliz y orgullosa de verles trabajar así. Felicito esta iniciativa y bueno, a seguir trabajando por el mejor periodismo de este país. Muchísimas gracias y gracias por supuesto a ustedes. Entren a la dirección que le acaba de dar Mariela y vean este contenido porque no es posible agotarlo en una hora. Hasta mañana.